... Buenas tardes, vamos a presentar los escenarios de riesgo de cortito peligro que este centro nacional ha venido elaborando desde el año 2014 a continuación vamos a ver el proceso meteorológico y los productos que hemos venido obteniendo desde entonces es muy importante saber qué cosa es un escenario de riesgo básicamente la descripción de las condiciones probables de daño y pérdidas que puede ser la población y sus medios de vida no es un pronóstico propiamente, no es una predicción propiamente es una descripción de lo que podría ocurrir ante un evento adverso ¿Qué cosa permite responder a este escenario de riesgo? ¿Qué cosa permite responder a este escenario de riesgo? Bueno, muy importante cuándo sucederá algún evento es muy importante porque recordemos que nosotros en los escenarios de riesgo trabajamos con información técnica científica que sí podrían traducirse en pronósticos y podríamos nosotros a través de la información histórica saber cuáles son esos periodos donde podrían desencadenarse los eventos ¿Cómo se originan? es muy importante saber la génesis de esos fenómenos es muy importante por eso la caracterización del peligro que hacemos en esos escenarios de riesgo ¿Cómo se origina? ¿Con qué magnitud? ¿Con qué intensidad? Es muy importante conocer eso bueno, ¿qué elementos en exposición se encuentran en esos niveles de riesgo alto y muy alto que es muy importante también saber y tener en cuenta que los niveles medio o bajo no significa que tengan una menor importancia que el resto son igual de importantes y todas deberían considerarse para futuras acciones el porqué también es muy importante nos va a poder permitir decir el mayor o menor grado de riesgo que están expuestos los distritos o en este caso las poblaciones y sus medios de vida ¿Y quiénes son esos elementos más vulnerables? Bueno, y lo más importante, ¿dónde, verdad? Es muy importante saber dónde van a ubicarse, digamos, estos niveles de riesgo porque si no, no podríamos realizar las acciones con mayor eficacia Bueno, el proceso metodológico es uno solo nosotros desde el 2014 lo que se ha venido, digamos, mejorando en este trabajo es la disponibilidad de información, ¿no? El proceso metodológico es uno solo, ¿no? Los factores condicionantes, desencadenantes, relacionados más que todos a información territorial y la información de los factores vulnerables, ¿verdad? Es muy importante ello y nosotros con información de detalle podemos llegar a estas cuatro escalas, digamos, de trabajo hemos realizado escenarios de riesgo a nivel regional a nivel distrital a nivel de predio incluso ahora con un último trabajo que se ha realizado a petición de la presidencia del Consejo de Ministros a través del Viceministerio de Gobernanza a nivel de centros poblados, ¿no? Y, hemos trabajado a la fecha cuatro escenarios de riesgo según el tipo de peligro el que venimos trabajando desde el 2014 es el de lluvias intensas, ¿no? Esto nos va a generar, digamos, las inundaciones y los movimientos en masas vamos a ver más adelante en algunas láminas qué información es la que hemos utilizado y cuáles son esos resultados que hemos podido obtener, ¿no? Muy importante también el escenario por heladas y friajes es un trabajo que ha servido para, digamos, focalizar estos ámbitos de intervención para el plan multisectorial ante ese fenómeno Eso sí, los incendios forestales es un trabajo que hemos realizado recién este año eso ha sido en colaboración con el CERFOR, el MINAN y, bueno, también ha sido a petición del Viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no? Y, muy importante también el escenario de sismo y tsunami porque vamos a ver la importancia de los estudios y de la información disponible que se viene generando a través del programa presupuestal 068 Es una información muy valiosísima que muchas veces no sabemos que existe pero incluso se han llegado a identificar niveles de riesgo a nivel de predio no solamente en IMA Metropolitana, ¿no? sino también en otras partes del territorio, ¿no? A ver, el primer, digamos, fenómeno por su recurrencia es el que trabajamos por la temporada de lluvias Es muy importante también saber diferenciar los trabajos que venimos realizando Con relación a este fenómeno nosotros venimos generando cuatro productos ¿Correcto? Hemos trabajado en escenarios de riesgo por toda la temporada de lluvias es decir, que va de septiembre a marzo, ¿verdad? En base a información climática, histórica pero también generamos nosotros escenarios de riesgo trimestrales, ¿no? Cada mes a mes, el CENAMI, nosotros nos basamos, digamos o utilizamos información meteorológica y el CENAMI viene publicando a través de sus servicios de información mes a mes y estos escenarios trimestrales se actualizan mes a mes durante toda la temporada de lluvias, ¿no? Esos escenarios, digamos, tienen ese enfoque, ¿no? de prevención, de planificación, ¿no? por el tiempo, digamos, el horizonte que tenemos antes de que suceda la temporada pero así mismo también venimos trabajando unos escenarios de riesgo digamos, en base a los avisos meteorológicos, ¿no? estos venimos trabajándolos en apoyo en el Centro de Operaciones de Emergencia y eso tiene una frecuencia o de una duración aproximadamente de una semana, ¿no? Además, además de ese escenario que venimos trabajando con un pronóstico de corta duración también venimos trabajando los escenarios de riesgo diarios, ¿no? estos dos productos sí son en apoyo íntegro al Centro de Operaciones de Emergencia y venimos realizándolo diariamente los siete días de la semana y se comparte a través del Centro de Operaciones para que se puedan tomar las acciones porque eso tiene un enfoque, ¿no? de preparación y respuesta, ¿no? estamos hablando con un corto con un horizonte de tiempo muy corto, ¿no? Los resultados del escenario riesgo por inundaciones ante lluvias intensas podemos identificar que las regiones, digamos que tienen que están en riesgo muy alto con población y viviendas con una mayor cantidad de población y viviendas son la Mayeque, la Libertad, Ica y Lima, ¿no? más que todo por los elementos en exposición, ¿no? tenemos totalizados 732.000 viviendas 675 establecimientos de salud y 5.200 instituciones educativas, ¿no? esta información ha sido trabajado en base al mapa de inundación a nivel nacional, también al mapa de susceptibilidad de inundación y el mapa de lluvias intensas, ¿no? que es el percentil 10, ¿no? brindada por el Servicio Nacional de Metrología y Hidrología que es CENAMI, ¿no? así como se ha trabajado por el peligro de inundaciones lo que desencadenan también son los movimientos en masa, ¿no? o los deslizamientos o los huaycos, ¿no? es una categoría dentro de este grupo de peligro, ¿no? acá por las condiciones del territorio sí, varía sustancialmente y tenemos a Junín, Cusco, Ancash y la Libertad, ¿no? como las principales, digamos, regiones que tienen, digamos, mayores elementos en exposición, ¿no? y totalizando 919.000 viviendas 1.558 servicios de crecimiento de salud y 10.244 instituciones educativas, ¿no? de la misma forma estos mapas se trabajan en base o ha sido elaborado en base a la información del INGEMED y del mismo modo con la información de CENAMI, ¿no? la composición de ambos nos dan este resultado, ¿no? otro de los escenarios que hemos trabajado también venimos trabajando ya desde el 2014 es el de por la temporada de bajas temperaturas, ¿no? y acá es muy importante porque esto se ha realizado con un enfoque sectorial es decir en coordinación mediante mesa de trabajo con los especialistas de cada sector se definen los indicadores o las variables que a ellos les permite, digamos, identificar o focalizar mejor su intervención, ¿no? estamos viendo en la lámina este es digamos es el ser de indicadores en el sector salud, ¿verdad? que se han venido construyendo y son los que ellos nos indican cuál, digamos incide en un mayor o menor nivel de vulnerabilidad, ¿no? siempre es importante también considerar los los indicadores por eso las variables de carácter general, ¿no? como es en este caso la incidencia de pobreza, ¿no? pero más importante que ello como lo había mencionado son los indicadores que se elaboran en coordinación con los especialistas de cada sector, ¿no? ellos definen cuáles son esas variables cuáles son esos indicadores que les permitan focalizar mejor su intervención, ¿no? así como se ha trabajado el escenario de riesgo para el sector salud se trabajó para el sector agrícola para el sector de educación y otros sectores que están en el plan ¿no? muy importante porque estos no son digamos los mismos ámbitos que han salido con un nivel de riesgo entre uno y otro sector ¿no? hay ciertas diferencias ¿no? y bastantes es muy importante también tenerlo en consideración bueno tenemos los resultados también del plan perdón del escenario de riesgo ante las cifriajes para el plan multisectoral 2019-2021 acá la diferencia con el escenario anterior es que a petición también del viceministerio se pidió incluso trabajar a nivel de centros poblados ¿no? muy importante también y ha sido gracias a la información del Instituto Nacional de Estadística Informática la cual este escenario ya cuenta con información del último censo con datos actualizados tanto de las variables socioeconómicas como las variables también de sociales ¿no? es muy importante porque se puede identificar incluso a nivel de centros poblados georreferenciados cuáles son esas regiones que tienen una mayor digamos un mayor o un menor nivel de riesgo ¿no? en la lámina bueno creo que no se llega a ver digamos cuáles son esos esos departamentos que tienen muy alto riesgo ¿no? que son uno básicamente Cusco que cuenta con mayor digamos elementos expuestos en muy alto riesgo ¿no? y seguidamente de bueno Puro Cusco y Arequipa ¿verdad? son digamos que tienen la mayor cantidad de centros poblados en muy alto riesgo ¿no? de la misma forma se trabajó el escenario de riesgo ya no por el lado sino por el friaje también ¿no? se utilizó como unidad de análisis el centro poblado pero recordemos también siempre que los resultados de estos han sido en base a una información climática meteorológica y otra concerniente a la vulnerabilidad ¿no? ambos factores son los que nos permiten identificar el nivel de riesgo a ese nivel de centros poblados ¿no? como les decía la misma forma se ha trabajado y tenemos los elementos en exposición que son en este caso los centros poblados mayormente en la región Junín ¿no? en la región de Ucayagi y Jusco nuevamente ¿no? también hemos trabajado el escenario de riesgo por incendios forestales cuando esto también fue a petición del viceministerio de gobernanza territorial las cuales no existían digamos antecedentes de este tipo de trabajo no existía o muy poca también información no existía una metodología tampoco ¿no? ha sido un trabajo articulado y coordinado con las entidades técnicas como el Minan ¿no? también hemos utilizado información de Indesi los registros de ocurrences han sido muy importantes en este tipo de trabajos lo que se hizo acá principalmente fue la caracterización del peligro ¿no? es muy difícil un poco trabajar esos factores de vulnerabilidad ante este peligro ¿no? recordemos que estos incendios forestales abarcan grandes cantidades de hectáreas ¿no? la extensión es mayor ¿no? identificar esos factores vulnerabilidad en esas zonas es todavía un poco complicado bueno este trabajo se realizó en base al mapa de cobertura vegetal que los proporcionó por el Ministerio del Ambiente muy importante también la información topográfica dependiente ¿no? recordemos a veces la pendiente a mayor pendiente y el viento a favor digamos son condiciones muy favorables para que estos incendios se propaguen rápidamente ¿no? y la información del dato histórico fue fundamental también porque cierta parte validó ese trabajo ¿no? han sido tanto Indesi como el Ministerio del Ambiente cuentan con un registro de ocurrencias de estos incendios y permiten digamos validar estos ámbitos geográficos donde se registran una mayor probabilidad de ocurrencia de estos incendios ¿no? asimismo también hemos utilizado información de cobertura global recordemos los escenarios los focos de calor perdón nos identifican digamos esta zona donde se se puede identificar o generar perdón los incendios ¿no? y tenemos ahí uno de los resultados del escenario de riesgo y vemos acá al lado izquierdo ¿no? digamos la validación con estas ocurrencias donde casi un 80% digamos los ámbitos en muy alta susceptibilidad de incendios forestales han coincidido con los registros de ocurrencias ¿no? principalmente las regiones con una mayor exposición a este peligro tenemos a Purima tenemos a Cusco ¿verdad? a Pasco y a Puy ¿sí? sobre todo por el nivel de exposición de la población y de la vivienda ¿no? eso es lo que finalmente marca muchas veces la selección de las regiones que tienen un mayor o menor nivel de riesgo ¿sí? otro de los escenarios muy importantes es el relacionado al sismo y tsunami porque acá sí como les decía es muy importante resaltar el trabajo que vienen haciendo las instituciones técnicas ¿no? tenemos los trabajos bueno principalmente Lima metropolitano la capital del Perú tenemos la evaluación de exposición al peligro y estos estudios que incluso la evaluación de riesgo sísmico que llegan a nivel de predio ¿no? acá ya no hay mucho que analizar porque han identificado ya estos factores de vulnerabilidad y sí correspondería hacer acá estos trabajos de actualización con la información del último censo ¿no? porque estas zonas ya se han identificado ¿no? a nivel de territorio cuáles tienen un mayor nivel de exposición pero sería muy importante actualizar con la información del último censo entonces en base a esos a esos dos tipos de información se ha identificado digamos la población y las viviendas en muy alto riesgo que son cerca de un millón de habitantes cerca de 220 mil viviendas y asimismo se identificó o cuantificó la población en base a las cartas de inundación de DHN y en base también a información del CIDAD ¿verdad? que lo administra INDES con esas dos fuentes de información hemos podido estimar una exposición de 216 mil habitantes y 57 mil viviendas ¿no? como les decía esta información ya está trabajada ¿no? es muy importante tenerlo en cuenta que está disponible y lo que tendríamos que hacer acá es actualizar con información dinámica ¿no? que es básicamente la de población y la de vivienda esos dos factores siempre tenganlo en cuenta ¿no? porque las condiciones del territorio bueno, esas se van a mantener por mucho tiempo ¿no? digamos ¿de qué forma se aplican esos escenarios de riesgo? ya habíamos mencionado que en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional nosotros venimos brindando los productos de los escenarios de riesgo de corta duración y los vienen aplicando para la preparación y la respuesta los escenarios también de riesgo a nivel nacional o sectorial vimos el sectorial por heladas y friajes esto finalmente les permite elaborar su plan de prevención y reducción y también para los gobiernos subnacionales es muy importante este instrumento porque les permite elaborar los planes de prevención a ese nivel ¿no? toda la información que se ha venido generando está disponible de libre disponibilidad para todo público a través de las plataformas del CNPRE tanto del sistema de información como la página web del CNPRE ¿no? tienen acá los enlaces también se les dejan los enlaces para que puedan acceder y descargarlo ¿no? es totalmente libre no necesitan ninguna cuenta especial ni privilegios especiales ¿no? bueno eso sería todo muchas gracias